Hola, Latin Spots, ¿cómo están? Acá les habla Juanpa Álvarez de Ogilpi, Colombia. Ha sido una gran semana para nosotros, tanto como país como agencia. Al día de hoy llevamos cinco leones, incluyendo dos oros, que obviamente nunca es menor y nunca queremos que se vuelva algo que normalicemos. Nos llena de alegría que el mundo premie nuestras ideas y que siga viendo en nosotros como un referente. Entonces, muy contento, primero que todo, con todo el equipo que en años difíciles como estos, aún así, lo han hecho posible. Han creído y han sido persistentes con el poder de una buena idea. A nuestros clientes, también, obviamente, a nuestros partners y a todo el mundo que nos ayuda todos los días a que estas cosas pasen, a que tengamos estas alegrías. También muy contento por el desempeño que ha tenido Colombia. Creo que un país como Colombia, que ya es dueño de 5 Grand Prix, sienta una posición muy fuerte dentro de lo que es el mercado regional, el mercado latino y la exportación de talento hacia otros mercados. Entonces, nada, aún queda festival, aún tenemos ahí unas balas a ver cómo nos van, pero de igual manera les mando un gran saludo. Y nada, muchas gracias a todos por hacer de este festival, aunque sea algo distinto, que sea un festival lleno de alegrías. Un abrazo. Chau.